Este año, lo más destacado de las artes y la cultura, tuvieron un foro inigualable en Guanajuato, la 37ª edición del Festival Internacional Cervantino, dedicado este año a los 400 años de las primeras observaciones telescópicas de Galileo Galilei en el Año Internacional de la Astronomía. Como cada año, la participación de nuestra máxima casa de estudios se hizo notar a través de la amplia oferta de manifestaciones artísticas y culturales de primera categoría. La Universidad de Guanajuato en la edición número 37 del Festival Internacional Cervantino. Resumen de actividades El ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato llenó el máximo foro cervantino, la Alhóndiga de Granaditas, con su programa La Danza y el Son de Mi Tierra. El Teatro Universitario de Guanajuato presentó en la Plaza de San Roque Los Entremeses Cervantinos, larga tradición que dio origen al festival y que representa la vocación artística del pueblo guanajuatense. Exposiciones Exposiciones El Teatro Universitario de Guanajuato Leila Universitario de Guanajuato La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato deleitó al público en el majestuoso Teatro Juárez con un programa dedicado a Brahms y en el Templo de la Compañía, el Requiem de Mozart resonó contundente. Cine Club En esta ocasión, el Cine Club Universitario preparó tres ciclos para el disfrute de los amantes del séptimo arte. La imagen primigenia, ciclo en video presentado en el Auditorio Eukerio Guerrero, que consistió en imágenes sobre el nacimiento del cine de 1865 a 1930. También en el Auditorio Eukerio Guerrero se presentó el ciclo en video La Imagen Censurada, imágenes sobre la Inquisición y la Prohibición, a partir de las biografías de Galileo y otros hombres que han revolucionado la ciencia y el arte. La Imagen Tricolor Cine mexicano en 35 milímetros en la escalinata de la Universidad de Guanajuato, imágenes de la cinematografía mexicana en cuanto a una propuesta social y política. Radio Universidad de Guanajuato Radio Universidad de Guanajuato transmitió programación del festival en los programas Gaceta Universitaria, Carretera del Arte y Ecos del Cervantino, a través de sus frecuencias de Guanajuato, León y San Miguel de Allende, para el disfrute de los radioescuchas. Además, grabó 49 conciertos y en coordinación con el Festival Internacional Cervantino, puso a disposición de las radios culturales del país 14 de estos. Radio Universidad de Guanajuato